Te presentamos la innovación de Medical House para el cuidado respiratorio. El jarabe tot miel contiene miel de abejas, jengibre y propóleo. Tiene una acción descongestionante, ayuda en procesos de gripes y de tos. Por su combinación frutal y herbal, da una sensación refrescante para el sistema pulmonar. Se toman 4 copas durante el día y su contenido es de 120 ml. No olvides visitar www.medicalhouse.com.co para enterarte de los últimos lanzamientos y novedades. Con el respaldo de Laboratorios NaturTech.